Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al vlog de los juguetes. En el video de hoy, les traigo a la robotita interactiva de Fisher-Price llamada Bellbot, también conocida como Beat Bell o Robita Robotita en otros países. Esta divertida robotita es la hermana de Be-Bot, y así como él, nos ofrece 3 divertidas maneras de jugar. Podemos bailar al compás de sus canciones, también podemos aprender sobre las letras, colores, juegos y más. También podemos grabar y mezclar nuestras voces de manera muy divertida. Bellbot además cuenta con más de 40 canciones de aprendizaje, melodías y frases. Este juguete es apto para niños y niñas desde los 9 hasta los 36 meses de edad. Les permitirá desarrollar habilidades de motricidad gruesa, habilidades sensoriales, su curiosidad y descubrimiento. En este video vamos a hacer el unboxing de Bellbot. Les voy a mostrar todos los detalles de este divertidísimo juguete, y también vamos a jugar un rato con Bellbot. Vamos a conocer qué canciones nos ofrece, qué melodías, qué frases nos ofrece para divertirnos y mucho más. Así que quédense y no se vayan. Y aquí tenemos a Bellbot fuera de su caja. Solamente nos faltarían retirar 3 ganchitos que se encuentran sujetos en la parte de sus pies. Aquí se pueden apreciar los ganchitos. Lo único que tenemos que hacer es girarlo hacia el lado izquierdo, como indican las flechitas. Así, y se van retirando los ganchitos para poder liberar a Bellbot por completo del empaque. Miren, aquí tenemos a la preciosa Bellbot de Fisher-Price. Bellbot es la hermana de B-Bot, y así como él, nos ofrece las mismas canciones, frases y juegos que su hermano, solo que con su estilo y con su voz. La pancita de Bellbot se enciende con luces de colores mientras baila al compás de la música. El botón de encendido se encuentra en la parte inferior del juguete. Además, cuenta con un selector de nivel de volumen. El compartimento para las pilas también se encuentra en la parte inferior del juguete. Para acceder a ellas, vamos a necesitar de un destornillador de punta estrella. Aquí podemos ver cómo se retira el tornillo. Son dos compartimentos. Cada uno contiene dos pilas tamaño AA. Bellbot ya viene con pilas incluidas. Y lo mejor de todo es que estas te van a durar por varias semanas. Las orejitas de Bellbot están hechas de tela. Tienen muchos colores y además son muy blanditas. Su casco está hecho de plástico. Es de color rosado y además tiene dos estrellitas al lado izquierdo. Su cuerpo y sus pies también están hechos de plástico. Sus manitos son de tela como sus orejitas. Y además tienen impresos los números, las formas geométricas y los colores. En sus pies encontraremos los botones para activar las funciones de Bellbot. Tenemos las canciones para bailar. Tenemos las funciones de aprendizaje de letras, colores, juegos y más. Y la función que nos permite grabar nuestra voz. En la frente de Bellbot se encuentra el micrófono que se utiliza para grabar nuestra voz. Esta es la parte posterior de Bellbot. Y aquí encontraremos el parlante por donde salen las canciones de nuestra robotita interactiva. Miren como baila Bellbot con sus luces de colores. Mueve su cabecita y su cuerpecito. A continuación les voy a mostrar brevemente todas las canciones, funciones de aprendizaje y juegos que nos ofrece Bellbot. Así que no se vayan, acompáñenme. ¡A bailar! Bien, vamos a bailar. ¡Salta! ¡Aplauden! ¡Baila! ¡Así! ¡Salta alto, clap, 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 clap! ¡Al lado, clap, clap! ¡Al otro, clap, clap, clap! ¡Deslídate! ¡Muy! ¡Clap, clap, clap! ¡Siente el ritmo, clap, clap! ¿O sea? ¡Sí! Escucha el ritmo y mueve los pies. Bellbot, cookie, baile, perform, cookie, clap, clap, clap! Bellbot, cookie, baile, perform, cookie, clap, clap! ¡Baila, ritmo, mueve los pies! ¡Mueve la cintura una y otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¿Lista para moverte? Pisa, pisa. ¡Refuérdate! ¡Baila y baila y baila más! ¡Pisa, pisa! ¡Refuérdate! ¡Baila y baila y baila así! ¡Brasos arriba a saltar! ¡Al cielo vamos a tocar! ¡Brasos arriba! ¡Hola, hola! ¡Vamos a bailar! ¡Hola, hola! ¡Vamos a bailar! ¡Uh, uh! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vamos a bailar! Y ahora les voy a mostrar las funciones de aprendizaje de números, colores y juegos que nos ofrece Bellbot. ¡Vamos! 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 Hacemos junto a Bellbot el baile de las Encantadas, así que prepárense a bailar. Bueno amiguitos, espero que se hayan divertido con este video de la robotita interactiva Bellbot de Fisher-Price. Y no te olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho y machucar ese botón de like con todas tus fuerzas y comparte este video con todo, todo el mundo. Y bueno pues conmigo será hasta la próxima, chao, chao, chao.